Pese a que el SAT señala que será obligatorio que contribuyentes utilicen comprobantes fiscales digitales en operaciones por más de 2 mil pesos, las menores podrán ser con comprobantes impresos en papel. Aún así, y aunque la facturación electrónica entre en vigor este sábado, será el lunes cuando físicamente sea vigente. En Benito Juárez ya hay un par de víctimas entre los impresores autorizados, revela Sandra Anjalon Campos, presidenta de la AMGE. Conozco ya dos casos que cierran sus empresas porque ellos se dedican a hacer la impresión de facturas. Entonces dices, me quitas el negocio, entonces ¿qué hago? Y si solo sé hacer eso, y si soy un señor que tengo 60, 70 años de edad y me he dedicado toda mi vida, ¿y ahora qué hago? Nadie me va a dar empleo. Explica que 2011 será de adaptación, pero que habrá consecuencias negativas para ese sector. Y fustiga la indolencia del servicio de administración tributaria porque todo indica que no piensan en las afectaciones al elaborar sus reformas. Pese a todo, la lideresa de la Asociación de Mujeres Empresarias, Capítulo Cancún, reconoce que el próximo será un año de transición bastante difícil, pero descarta que vaya a haber cierre de empresas y expone sus razones. Nos tenemos que adaptar a la legislación fiscal para seguir adelante y si eso tengo que hacer para vender, lo voy a hacer. Pero sí voy a afectar un sector, que en este caso son las imprentas y los impresores, que van a cerrar. O sea, porque si no buscan una alternativa ya no van a tener más que vender. Janón Campos detalla que los impresores autorizados están en la incertidumbre sobre cómo operará la factura electrónica, ya que el brazo fiscalizador de la Secretaría de Hacienda no ha emitido las reglas y aún no explica claramente en qué consistirá el dispositivo de seguridad. Detrás de la cámara, Nadia Díaz. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.